Nuestro deporte se parece muchísimo al ciclismo de pista, entonces tenemos dos tipos de deportistas, los velocistas que hacen pruebas cortas hasta de 1 minuto y 20 segundos y los fondistas que recorren pruebas desde ese minuto y 20 segundos hasta la maratón que son los 42 kilómetros. Entonces vamos a explicar un poco las primeras pruebas que son las de velocidad. La primera prueba que se hace en velocidad en el patinaje de carreras es la prueba de 200 metros, meta contra meta. Es decir, sale un deportista en la meta, sale otro deportista en la contra meta, cada uno tiene que recorrer desde salida estática una vuelta completa y tratar de llegar primero que el rival de su contraparte. Normalmente cada deportista le están tomando cronómetro de manera individual y al final los mejores tiempos van a ser los que disputen el oro. Se hace a varias rondas, unas primeras rondas de clasificación y por exteriormente los más rápidos, los mejores clasificados van a la siguiente ronda y llegan hasta la final a establecerse el oro, la plata y el ronza en los tres más rápidos del evento. Entonces, a la señal, posición, listo. Entonces ven como ellos toman la salida a gran velocidad, luego hacen el paso cruzado en la curva y están buscando tratar de llegar antes que el rival de su contraparte. Esa es una de las especialidades de Fernanda Barba, ella es especialista en las pruebas de velocidad y a nivel nacional se ha destacado en esas pruebas, le valió ese desempeño para ser elegida como representante de México del Campeonato del Mundo. ¿Empiezan dos? Simultáneo. Empiezan parejas, los mejores tiempos pasan a una ronda posterior donde llegan los doce mejores tiempos. Esos doce tiempos se enfrentan nuevamente parejas y se llega hasta tener cuatro deportistas que son los que van a disputar finalmente el oro, la plata y el ronza. ¿Qué país es el oro donde se llevan? Colombia. Colombia tiene uno de los más fuertes, sin embargo, por ejemplo, a nivel de... varía un poco en las categorías, también Italia es muy fuerte, Corea y China son países muy potencias en este tipo de disciplina. Bueno, continuando con la modalidad de velocidad, la segunda prueba que se compite se llama los 500 metros sprint corto en grupo. O sea, los deportistas en contienda participan en grupos de cuatro a seis deportistas y el primero y el segundo que logran ganar ese hit de 500 metros avanzan a la siguiente ronda donde se encuentran con otros clasificados y van evolucionando en tres rondas para llegar los cuatro mejores a disputar la final, el oro, la plata y el bronce. Bueno, entonces ellos van a... normalmente salen de la mitad de la recta, la línea de meta está en el sector opuesto y van a llegar a definir en ese punto después de dos vueltas y media, en este caso, de recorrido. Entonces, hay tres señales que se dicen y es... Posición, ¿cómo es? Posición, ¿listos ya? Se me olvidó. ¿Te dañé la cálcula? No, 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 no. Ah, ok, ok. Ok. Entonces, las señales son posición, ellos entran al cajón, listos, colocan una posición de listos y a la señal van a arrancar. Va de nuevo, vamos. Ok. Igual como en el atletismo, si hay salidas en falso, si un corredor toma la delantera antes de tiempo, los paran y vuelve a arrancar. Posición. ¿Listos? Ya, suave, suave, acuérdese. Entonces, ellos van a recorrer la distancia de dos vueltas y media, ellos están disputando la punta, cada uno va a tratar de dominar la carrera en diferentes momentos, dependiendo de su fortaleza, si es un poco más de resistencia a la velocidad o si es de sprint corto, ¿no? ¿En qué momento es más recomendable el sistema de arrebajar o...? Depende del potencial del patinador. Si es un patinador que tiene mucho sprint corto, entonces va a esperar hasta el último momento. Pero si es un patinador que no tiene tanto sprint y tiene un poquito más de resistencia a la velocidad, él va a querer arrancar antes para poder superar y cansar un poco al velocista corto, ¿no? Aquí ya suena la campana, normalmente hay una campana que el juez suena, para definir ya en esa última vuelta justamente, aquí van a llegar, esta sería... ¡Espacata la llegada! ¡Espacata grupal! Entonces ellos van a buscar con su pie, porque aquí define la rueda, la rueda que pasa primero por la línea, con el patín en contacto con el piso, define al ganador. No importa el cuerpo, no importa la cabeza, sino importa su pie al pasar la línea de meta. Esa es la prueba de grupo.